¡Suscríbete al canal! ...de haber escuchado el aviso en la cancha de Aguamar. ¿Te parece bien? Si su piloto no es Aguamar, no es impermeable. ¿Le puedo acercar? Bueno, en función a eso, me voy a permitir. Lo gracioso es que el jingle continuaba del siguiente modo. Si su piloto es impermeable, su piloto es Aguamar. Es decir, invertía, a mi juicio, innecesariamente, el inciso anterior. Claro, sí. Eso sumado a pinturería vatica, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Tiene todo, todo, todo. Ah, no, esa... Providuría deportiva. Providuría. Providuría. Son cosas espantosas, realmente. No sé cómo hemos sobrevivido. Pero acá estamos. Y te digo que vos tuviste un privilegio, de eso quería citarte, quería citártelo, un privilegio que pocos han tenido. Y sobre eso quisiera que me contaras un poco, que es tener a Borges, tener a Borges y escuchar los versos sueces que vos decís que tanto le gustaban, ¿no? Bueno, así es. Sí, sí. Yo conocí a Borges de Colado. Era el único Colado admitido en las charlas que Antonio Carrizo realizó allá por 1980, yo creo, con Borges. Entonces, ellos se reunían todas las tardes en el estudio de grabación de Radio Río Adavia, que es el que estaba delante, y ahí no entraba nadie. Pero, este, salvo yo, que era el único Colado. Así que me vi de todas las tardes que hicieron, cerca de un mes estuvieron grabando programas, que después se convirtieron en un libro, y ahí estuve en casi todas las grabaciones, sí, sí. Ese verdaderamente fue un privilegio. Pero, sí, el hombre disfrutaba con estos versitos, ¿no es cierto? Sí, sí. Él no es que los estuviera diciendo a cada rato. Y especialmente se los confesaba, diría yo, a Roberto Rizzo, que era el productor de Antonio, y que lo acompañaba hasta la casa. Y lo llevaba, lo llevaba en auto hasta la casa, y ahí él se soltaba un poco más. Pero yo le he oído recitar algunos que ya son clásicos, porque después eso se supo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, continuando con Jorge Luis. Respecto de todo, porque él creo que lo dice en uno de los prólogos sobre Palermo, sin desmerecer, obviamente, ¿quién puede desmerecer la categoría literaria de un hombre como Jorge? Pero el tema de todos los cuchilleros y demás, y de ese Palermo, ¿no lo ha mirado un poco por el rabillo del ojo y a través de la cerradura? Usted dice si él realmente conoció a Nicanor Paredes y todo eso. Sí, digo, como reflejo de una evidencia personal, ¿no? Y vaya a saber, vaya a saber, ¿no? No me lo imagino yo, este, confraternizando con aquellos cuchilleros. Pero aquellos cuchilleros ya eran pasados también cuando él apareció en Palermo. Me parece a mí, me parece a mí. Él examinó las tradiciones del barrio, a algunos los conoció por mentas, a otros los habrá saludado. Y él, esto sí que es verdadero, tenía costumbres muy nocturnas y muy caminadoras. A él le gustaba mucho salir a caminar. A mí me llamó siempre mucho la atención eso porque es una costumbre que se ha perdido, incluso por razones de seguridad. Pero él salía mucho a conocer. Agarraba el maldonado derecho para arriba, que es la avenida Juan B. Justo, caminaba a ver qué había. A ver qué había, como si aquellas regiones tuvieran algo de misterio y de inexploración. Y entonces es muy probable que en esas larguísimas caminatas que él acostumbraba a hacer, a verse solo, a veces acompañado por algún amigo, haya tenido la ocasión de ver, aunque sea de costado, un poco de ese mundo. Sí, yo comparto lo que voy a decir. Hay un poema del, yo no me acuerdo si en uno de los tres primeros libros, no sé si en Lona Enfrente, Cuaderno San Martín, o el restante, que él habla de los atardeceres, ¿no? Habla de inclinarse casi irrespetuosamente sobre los atardeceres cuando salía a caminar. En esos libros, en esos libros de juventud, él justamente parece más nostálgico que en su vefés. Habla de lo que está ocurriendo y de lo que él ve casi como algo, como si hubieran desaparecido ya. Pero, bueno, está bien, el poeta suele detectar el carácter inestable de los barrios, de lo que sucede. Todo sucede y no es necesario llegar a los 80 años para conocer lo que se llama la nostalgia, ¿no? La nostalgia o mejor todavía, la angustia ante el paso del tiempo y ante las cosas que se van. Sin duda. Ahora, te escuché algunas declaraciones y no pude hacer otra cosa que ligar tu expresión a la de Borges, en el sentido de que cuando Borges te nombraban estos libros, decía que era como casi un poco una noventud de juventud y demás. Y vos casi que decís lo mismo respecto a, te lo escuché decir, del ángel gris, ¿no? Como un libro... Yo tenía razón que yo sí. Está bueno eso. Incluso, usted sabe que hay unos libros, ay, no me acuerdo cómo se llaman ahora, me acuerdo si hay algunos ensayos, el tamaño de mi esperanza puede ser, que son muy anteriores al cuaderno de San Martín, esos libros que recién citaste vos. Y que no estaban, no estaban en las obras completas. Y poco después de la muerte de Borges se publicaron. Hay un libro de ensayos y uno de poesías también que él mismo había descartado ya. O sea, no solo que no le gustaban, sino que los había borrado. ¿Hola? ¿Alejandro, estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Hola. Ah, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Ah, bueno. Adelante, perdón. Bueno, eso solo, eso solo. Hemos pasado por una zona de silencio, que son muy frecuentes en la comunicación de hoy. Ahora, pensadores, pensadores descriptivos y hasta filosóficos de la ciudad, los tuvimos en gran número. Bueno, me viene a la cabeza Julián Centella. ¿Por qué Julián Centella no le agregaba la S al apellido de Jorge Luis? No sabía eso. Él lo citaba como a Borges, porque ellos tuvieron encuentros. Pero lo citaba como a Borges, siempre me llamó la atención. No, 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 no. Yo no reparé en ese tal. Julián Centella era un poeta interesante, ¿no? Dice, refiriéndose a su padre muerto, dice, ¿qué mundo estará viendo en su aporillo si es que hay un mundo para los que se planta? ¿Qué buena manera de mezclar la angustia existencial, la angustia ante la muerte, con el lunfardo, no? ¿Y es el mismo que dice que le crecen las manos como planta? Exactamente, en el mismo poema, sí, sí. Extraordinario, extraordinario. De toda una generación y de un refugio cultural, bueno, digo por ser mi barrio, yo soy de vuelo, pero yo no vengo a hacerme la partida, yo digo nomás que soy de vuelo, como decía Julián Centella, ¿no? Pero no quedó nada ahí. Son pocos los que reivindican hoy todo ese pasado cultural, por ejemplo, de la peña Pachacamac, ¿no? Sí, claro. Sí, es siempre así. Es siempre así. Lo que acaba de aparecer prevalece, prevalece sobre lo que ha sucedido. Y algunas personas se quedan fuera, no tienen a lo mejor la curiosidad por conocer antecedentes, saber qué es lo que ha pasado antes. No tienen curiosidad histórica y entonces se quedan afuera. Y hay uno por ahí que tiene esa curiosidad y que además ha vivido un poquito con eso, le crea una sensación extraña, ¿no? Yo sé que hay personas que, si uno dice, por ejemplo, que si yo le digo cualquier cosa, y en él le guisamos. Y no saben quién fue. O es que yo ahora quiero invitar la figura y le guisamos, que no, que no, que vivo así en medio contento. Pero es raro. Uno siente que ha habido como una especie de inmigración que se niega a tomar contacto con el pasado. Cuando digo inmigración, prefiero a las nuevas generaciones. Y me estaba leyendo un concepto tuyo también que me movió a pensar, en el sentido de lo categórico, ¿no? Cuando vos, aludiendo a tu actitud de escritor, decís que escribir una novela es una frustración completa. Y no sé si completa, pero constante. Uno está todo el tiempo... Yo me refería a lo siguiente. Uno está todo el tiempo pensando en si es viable o no lo es. Claro. Cosa que en el cuento, por su menor extensión, es una angustia de menor tamaño. Uno también, al escribir un cuento, pero el poder completarlo tendrá sentido. Será armónico al terminarlo. Pero enseguida te das cuenta, porque el final de un cuento llega al rato. Un cuento de cinco páginas, de diez páginas. Bueno, por ahí escribiste siete, y te das cuenta que no sirve para nada y lo tirás. Pero si tenés que tirar cuatrocientas páginas de una novela, porque recién ahí descubriste que no sirve para nada, bueno, eso es verdaderamente una tragedia. Claro, ahora, qué notable, ¿no? Porque me hace, me lleva esto a aquellos escritores que vos conocerás, más de uno, que por ahí te firman un contrato por editorial para producir en un año, qué sé yo, determinada cantidad de obras. Ahora, eso no quiero decir que tenga asegurado la calidad artística, pero fíjate que pienso, ¿no? Por esa cantidad de obligación. No es raro del contrato, sino raro imponerse uno. Eso es lo que algunos pueden hacerlo. Eso de tener a los dioses tan de su lado como para pensar que en un año pueden producir tantas páginas o tantas obras. Es raro, muy raro. Claro, pero decís que por ese camino, tanto por ese camino de la obligación, por decirlo de alguna manera, como el que planteás vos, digamos, la libertad de poder elegir escribir una novela, la angustia es igual. La angustia es igual, sí, sí, sí. Sí, siempre. Escribir es angustiado a su bando. Por eso cuando uno hace radio, se siente tan cómodo y tan feliz porque la radio se va haciendo a medida que uno la va diciendo. Y además porque uno está acompañado por otras personas que a menudo son amigas de uno que hacen el programa junto a nosotros, se siente ayudado. En el caso mío, tengo la suerte de hasta poder hacerlo con público, aunque no en esta época, desde luego, y todo eso no es tan angustioso, no es tan solitario. Pero cuando uno escribe un libro está solo, está solo. Y un libro es una tarea pesada, inconcebible. Para mí, cuando me decía, un tipo escribía 500 páginas cuando yo era chico, o no tan chico, y me imaginaba lo que me costaba me escribir o hacer algún trabajo para el colegio o una composición. que tiene que escribir mil de estas composiciones que hago yo con tanto trabajo. Bueno, me parecía imposible. Y me sigue pareciendo. Sí, por eso te decía que me había parecido una sentencia muy dura, ¿no? Esto respecto de lo que decías vos. Pero sí, todo lo que escribimos sentimos de alguna manera esa angustia. Mirá vos, yo pensaba que tu primer instrumento como músico había sido el piano, y resulta que no, había sido el acordeón al piano. El acordeón. El acordeón en realidad el primero y el único. Ese es el único instrumento que yo toco. Bien, digamos, con recursos académicos. Después nosotros fueron... En fin, cuando uno aprende la música se abren muchas puertas que permiten asomarse a distintos instrumentos y tocarlos más o menos, pero el que yo aprendí verdaderamente es el acordeón. Notable, ¿no? Digo, no tiene tantos... Y a ver, intérprete, ¿no? Digo, ese instrumento... No, menos ahora, menos ahora porque algunos géneros populares no absorbieron el acordeón. Es un instrumento, digamos, que tiene muy mala prensa, hasta negarlo. Sí, yo tenía un compañero... Entonces, medio, me volteé hacia el piano, la guitarra, o algunos otros instrumentos. Pero los nuevos géneros no... La música no absorbieron el acordeón. Estaba aquí, ni siquiera la hicieron en la... Este... En nuestro país, en el tango, tomó el bandoneón. No, no. Y el acordeón desapareció para siempre. Estaban haciendo estas características de hace muchos años. Y a veces como instrumento de color, por ahí. Pero... Pero nada más. Es cierto. Eran unos acordeonistas muy buenos. Patriarca. Hildo Patriarca, creo que es. Acordeonista que murió hace poco, que era verdaderamente extraordinario. Los acordeonistas tienen también una especie de... de actitud gremial. Y... Se pasan datos entre ellos, ¿no? Y entre todos los acordeonistas, eh... ¿Qué pasaban? ¿Quién toca? ¿En qué lugar? ¿En qué país? Y el más famoso de todo era, a mi juicio argentino, que era... Hildo Patriarca, que era verdaderamente, desde el punto de vista técnico, eh... milagroso. Sí, yo... Cuando dijiste eso, me acordé automáticamente de Raúl Díaz, un compañero de la primaria, allá en la escuela, Martina Silva de Burruchaga, un vuelo de Independencia, que... eh... tocaba el acordeón de Peano, y siempre me lo acuerdo, siempre me lo acuerdo, en su casa de la calle Liniers, y Massa, a la vuelta de la mía, tocando lágrimas y sonrisas. Jamás me voy a olvidar de eso. Ja, 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 ja. Jamás me voy a olvidar de... Eh, bueno, ahí ya tenemos que hablar de Rodolfo Viallos, pero es cierto, la orquesta característica era un instrumento... era un instrumento tradicional, ¿no? Usted sabe que, eh... el valse se... Oye, hoy parecemos... los dos ancianos que se sientan en la estación a mirar para atrás los trenes, porque estamos... eh... recordando... pasados, nada más. Pero, cuando yo era muy, muy niño, había un piano en casa, trajeron un piano a casa, que me recibió allí un largo tiempo aunque no era nuestro. Lo había... nos lo había dejado una compañera de mi madre, que era... digo compañera, porque mi madre era maestra, que se había mudado y no tenían dónde poner. Y entonces yo... este... me puse ahí a... a tocar algunos de mis... ninguno de mis familiares tocaba el piano, algunos cantaban, pero nadie tocaba bien. Hasta que un alumno de mamá vino un día a casa y tocó verdaderamente bien. Y tocó lágrimas y sonrisas. Y yo estaba en el fondo, cuando... cuando... el piano soñaba, sonaba. Fue mi primera experiencia de escuchar un instrumento bien tocado presencialmente. No bajo la forma del disco o lo que sea. Y me pareció que aquello era una maravilla. Yo no sé cómo tocaría de bien Ariel Sánchez, que era este... este muchachito. Un pibe de unos 13, 14 años. Este... pero... fue mi primer contacto presencial con la música que se convirtió también en vocacional porque a partir de ahí yo resolví que la música iba a estar ligada para siempre. Qué bueno. Qué bueno. Alejandro, yendo a la literatura, ¿hay una literatura nacional? Sí, la hay. Claro que sí. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que las literaturas nacionales bueno, se han ido licuando y... pareciendo más bien a unas literaturas más amplias que corresponden a las épocas y entonces es muy difícil separarlas por nación. Sí. Más allá de la temática y lo histórico que puede haber en la literatura, es muy difícil adivinar si una página determinada ha sido escrita por un francés o por un suiz o qué sé yo. Oye, Borges hablaba de esto también. Sí, sí. Sí, claro. O sea, la hay, se aprendían que hay escritores argentinos, pero determinar cuáles son los requisitos para formar parte de la literatura internacionales una cosa muy difícil y un poco absurda quizás. Sí. Y yendo a la actualidad de lo que nos está pasando hoy como sociedad con el tema de la pandemia, algunos programas atrás, como peronista que soy, hacía alusión a lo que fue, porque estaba dedicado a eso el programa, el Consejo Nacional de Posguerra, que vino, que es el antecesor de algunas cosas como fue el IAPI, por ejemplo, en su momento. Claro, ya. La nacionalización del comercio exterior, en donde Perón dice, bueno, ¿cuál es el objetivo del Consejo Nacional de Posguerra? Bueno, no nos van a hacer pagar la Segunda Guerra Mundial como nos hicieron pagar la Primera, y esto viendo, entreviendo un orden mundial que cambiaba. Es posible hoy en día, en función de la pospandemia y cosas de niveles ligados a la producción, a lo social, a la relación del trabajo, que la Argentina empiece a pensar ese futuro a través de un organismo, no sé, que se podía llamar Consejo, digo, digo, teoricio, como... son situaciones diferentes, ya que estamos en una posición relativa bastante más incómoda de la que nos tocó vivir después de la Segunda Guerra Mundial. La tarea es todavía más difícil de la que le tocó a Perón. Perón lo hizo con singular astucia, con singular astucia, porque aprovechó las contingencias, eran contingencias favorables para conseguir desendeudar, hacerse con ferrocarriles, una serie de ventajas y de comienzos de desarrollo de cosas que después ni siquiera alcanzaron continuidad en esos desarrollos. Ahí empezó la industria argentina en forma incipiente, ahí empezó también la idea de diseñar lo que se llama la independencia económica en términos peronistas, cosa que a lo largo del tiempo se fue diluyendo, pero hoy vemos también que hay una actividad febril por parte del Poder Ejecutivo, del Presidente, y en circunstancias que no pueden ser peores, me parece a mí, heredando una crisis económica patosa con la pandemia, tratar, tratar, como ahora hemos visto, de desendeudar, de empezar a ejercer una especie de neocaynesianismo, diría yo, en lo económico, impulsando obras, por un lado, inyección de dinero en los bolsillos de la gente, a través también de la creación de nuevos puestos de trabajo. Todo eso se parece lejanamente a lo que hizo Perón, pero lo que pasa es que ahora las circunstancias y el peso relativo de nuestra fuerza es menor. Sí, eso es verdad, ahora, por otro lado, yo, independientemente de saliendo un momento, si es que se puede salir, ¿no?, de este marco de referencia, no sé lo teórico que estamos hablando, o en lo referencial, pero yo me pongo a observar, como lo digo siempre, es un dato de la realidad, ¿no?, los servicios públicos hoy, básicos, telefonía, gas, electricidad, están todos en manos de multinacionales como en el periodo de antes de la llegada del peronismo que fue justamente quien nacionalizó. Exactamente, todo eso fue recorriendo el camino inverso al que recorrió el general Perón. Son entidades que habían sido estatizadas, que yo, bueno, ahora tenemos, todavía, vivimos en un momento en que el mundo parece rechazar todo eso, ¿no?, que los estados nacionales parecen retirarse del protagonismo económico, en que los mercados deciden sin que el estado intervenga mayormente lo que se llama el neoliberalismo. Ahora, me parece que las cosas que están sucediendo y la escandalosa desigualdad que se viene en todo el mundo debe haber llamado la atención de Aden. Me parece que en algún momento esta situación que a mí me parece verdaderamente escandalosa del capitalismo debe retroceder un caso. Debe retroceder un caso para salvar al capitalismo. Sí, pero yo te quería preguntar esta pregunta también si se la hice a Borón, si se la hice a Mitocayo Galazos, pero te la quiero hacer a vos. Digo, ¿qué nos pasó en el medio, no?, porque en los 70 digamos el paradigma de la utopía era cambiar el mundo para descender no sé cuántos escalones para que hoy la utopía, si se me permite, y no está mal, digo, que sea el plato de comida en un país como la Argentina. ¿Qué nos pasó en el medio, Alejandro? claro, 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 sí, 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 y eso yo personalmente lo vivo con mucha tristeza, porque es cierto, lo que soñábamos nosotros en aquellas épocas era, bueno, ponernos a la sociedad de consumo que nos parecía detestable, es decir, teníamos incluso sueños filosóficos, utópicos, y ahora como decimos, bueno, ojalá que podamos parar la olla día día tras día, no nosotros, pero evidentemente hay gente que no sabe si va a comer mañana. Sí, y por otro lado estaba leyendo, para mí, para mí, esto es una opinión personal, ¿no? ¿Podrás coincidir o no? Uno de los más grandes teóricos que tuvo el peronismo, que para mí fue John William Cook, estaba leyendo, claro, estaba leyendo la argumentación, siempre la tengo a mano, en el año 51, cuando él esgrime los motivos para expropiar el diario La Prensa, esto que fue también contado, ¿no? en la película del libro de Feynman, del de Gordo Feynman, cuando le... Claro, seguro. Claro. Entonces digo, ahí tenemos nosotros... No, de José Pablo Feynman. No, José Pablo, Loro, por favor, no, 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 hágase a un lado, Loro. Entonces digo... Yo me había puesto contento, ¿qué pasa? Empezó Eduardo Feynman a escribir libros peronistas, es genial. No vamos a tener gusto de verlo, eso, Alecán, no. Pero... Porque yo decía... Uno siempre puede cambiar su punto, de vista. Sí, sí, eso está dentro de lo posible, pero, te decía, si nosotros pudimos hacer eso, ahí está toda la fundamentación, te digo, es tan aplicable a Clarín, hoy al grupo Clarín, como lo fue, pero no por lo que piensa el grupo Clarín, que en definitiva tiene todo el derecho a pensarnos, sino los intereses detrás de los cuales están columnados, que obraron siempre en contra de la nación. Pero digo, hicimos eso, hicimos la nacionalización del comercio exterior, nacionalizamos los depósitos bancarios, nacionalizamos los servicios públicos, y me duele que todas esas banderas ahora las esté levantando de otro sector cuando fuimos nosotros mismos, y esto que es como negarse la identidad, me estoy negando a mí mismo. Sí, 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 sí. Teníamos más poder, evidentemente. ¿Hola? Hola, sí, aquí estoy todavía. ¿Me escuchás, Alejandro? ¿Me había cortado? ¿Vos? Pero decía, digo, son todas secciones de gobierno que el peronismo llevó adelante y que de repente empieza a, es como negarse, ejercer un juicio negativo sobre la propia identidad, decir, esto lo hicimos nosotros, no es que estamos detrás de una utopía a la cual no se riunó, se nacionalizaron los servicios públicos, hoy tenés, con el tema Vicentín, por ejemplo, por donde sangra la Argentina, el río Paraná, todos los puertos privatizados, declaraciones juradas de la cerealera, no se sabe qué corno exportan y en función de eso no se sabe. Es un mundo difícil, es un mundo difícil, un mundo artificial hace falta. no solamente en la Argentina, sino en toda su extensión, un poco más de igualdad, un poco más de peronismo. Y yo creo que la única salvación para el capitalismo es esa, es esa, es ese camino de levantar el pie del acelerador, de comprender que esa desigualdad no se puede sostener, no sólo por razones morales, sino por razones prácticas, cambiar hacia una cultura de la producción, basta de especulaciones financieras, la producción de bienes finalmente es la que produce la riqueza. Bueno, todo eso tiene que cambiar y tiene que cambiar allá porque si no el capitalismo no se sostiene, no se sostiene en el total. ahora, el gordo CUP también decía y con razón que las oligarquías también se apropiaban del vocabulario, del diccionario, y en virtud de esto también me dieron muchas cosas, pero digo, hay palabras que no, que se han dejado usado que son palabras satánicas casi, no, hablar de revolución hoy, hablar de imperialismo, hablar de pluralidad, hablar de imperio, hablar de nación, digo, también se han apropiado de eso. Sí, no solo se la apropiaron sino que también las han desautorizado, las han banalizado, se han burlado de ellas y han construido un glamour de derecha que evidentemente antes no, sí, el centro del discurso era y habría, hablando de 30, 40 años atrás, no, no, no estoy hablando de mi experiencia particular porque por ahí yo era un gil cualquiera pero había, flotaba en el aire la sensación de que el mundo tenía una dirección así como la entropía tiene una dirección la historia política tenía una dirección de cambio justamente ya que hablamos de de palabras y que esos cambios iban en un sentido un sentido de mayor cantidad de derechos para los que menos tenían en fin en el sentido lo que popularmente se puede llamar hacia lo popular y hacia la izquierda y no es totalmente lo contrario ese glamour de izquierda en donde los principales artistas del mundo estaban comprometidos con ese sentido digo, no digo que eran afiliados al partido comunista o que eran peronistas no pero en esa dirección se marchaba y ahora es la dirección opuesta es el glamour contrario los tipos se burlan los piolones de hoy se burlan de de aquellas luchas y de estas palabras que vos decís que están vacías del sentido sí el tema que no solamente las palabras estuvieron vacías yo tengo en esto en particular la opinión pero digo en respecto de nuestro movimiento del peronismo creo que el punto de inflexión para mí es la llamada renovación peronista de los 80 para mí en donde ese peronismo viene a presentarse a la sociedad diciendo vieron que nosotros ya no somos los autoritarios bla 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 de los cuales nos acusaban de los 40 y los 50 que ahora estamos asimilados a la democracia y demás pero también lo que nos dijeron que estaban asimilados a todo a todo un sistema de partidocracia liberal con lo cual el único punto que tocaba que se tocaba con el sistema y lo dijo Perón era el partido como elemento o herramienta electoral esa es mi visión claro el peronismo como partido liberal cosa que nunca fue exacto y no como movimiento ¿no? sí eso ha pasado también ha pasado también tanto es así que muchos representantes de la derecha actual han tenido su principal abrevadero en aquel peronismo del 80 de los 80 y 90 sí es más hay una interacción te diría porque todos los a ver representantes del partido del macrismo en la capital federal que es donde empezó a tener el rodaje tomaron la misma actitud y los mismos vicios de los punteros políticos del peronismo esto es así en un ida y vuelta y bueno ya estamos con estos nuevos tiempos con la pandemia y con con Alberto en el gobierno tratando tratando de abrirse el paso sí y cómo se hace Alejandro para para a ver iba a decir disciplinar pero no es el término cómo se hace para minimizar el impacto de lo que estábamos hablando de la prensa tan ferozmente embarcada en proyectos que no es el proyecto nacional cómo se hace para limitar ese poder yo creo que trabajando mucho y tal vez no se pueda es una lucha árdua y nadie te asegura que vas a triunfar pero pero el camino evidentemente es este yo no no conozco otro y sí o sea que nos espera una 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 lucha como bueno como lo que los peronistas estamos acostumbrados a tener una larga lucha nada es fácil nada es fácil así es Alejandro yo te quiero agradecer profundamente que hayas estado en nuestro programa yo nací en este país y y bueno si algún otro día este podemos seguir la bienvenida yo a eso me gustaría pero bueno en principio te agradezco muchísimamente que hayas estado en nuestro programa infinitamente te lo agradezco bueno un gran gusto haber conversado contigo y espero que podamos vivir siempre mejor esto podamos vivir y pensar mejor esperemos que que así sea y bueno de nuestra parte yo sé que vamos a poner todo lo que está a nuestro alcance en el ámbito que nos toca actuar para para que esto sea así no tengo duda te mando un gran abrazo Alejandro del mismo modo del mismo modo un gran gusto un gran gusto cariño un gran gusto cariño 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 cariño